de la liberación socialista en Viva en Filadelfia. Y nosotros creemos que lo más importante que pueden hacer los activistas en Estados Unidos, considerando el rol que tiene Estados Unidos como imperio que oprime al resto del mundo, es mostrar solidaridad con la lucha de los pueblos del mundo en contra de este imperio. Y fue tal inspiración ver a las personas en Bolivia resistir y defender su país en contra de este golpe de Estado, que cuando el gobierno de Estados Unidos fue finalmente el máximo orquestador de este golpe. Muchas gracias sobre lo mismo. Ayer cuestionó a Luis Almagro. Ayer cuestionó usted a Almagro. Le dijo usted tiene sangre en las manos, entre otras cosas. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre este golpe militar que existió en Bolivia en 2019, donde más de 36 personas murieron? ¿Cuál es la percepción sobre lo que hay? Luis Almagro en las elecciones presidenciales en 2019 aquí en Bolivia. Pues creo que el rol que él compió fue totalmente despreciable. Las mentiras que él dijo sobre un supuesto fraude fue totalmente la base para lo que vino después. Una campaña internacional, una condenación en contra del proceso electoral en Bolivia. Y claro, él es el principal en este ministerio de colonias de Estados Unidos.